¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que las cosas entre Cole Sprouse y Ari Fornier van en serio. Sin embargo, no todos los fans han aceptado esta nueva relación, por lo que el actor decidió burlarse de todos aquellos que no aprueban su romance con la modelo. Por eso hoy te presentamos Cole Sprouse se burla de sus haters presumiendo su romance con Ari Fornier. Comencemos recordando que fue a principios de marzo cuando Cole Sprouse fue visto caminando por las calles de Vancouver del brazo de Ari Fornier. Y tras el regreso del actor a los Estados Unidos, ambos fueron vistos en una cita nocturna en Los Ángeles. Sin embargo, debido a que anteriormente había salido con Lily Reinhardt, algunos fans no están listos para dejar ir ese romance. De hecho, fue durante una entrevista donde la protagonista de Rebel Day reconoció que su ruptura con Cole fue difícil. Sin embargo, aprendió a aceptarlo y enfrentarlo. Fue jodidamente duro y no hay otra forma de superarlo que simplemente atravesarlo. He visto a mucha gente cuando se trata de angustia, dolor y rupturas y tratan de llenar ese vacío con sexo, coca, comida, bebida, pero el vacío sigue ahí. Tomé el camino menos transitado y simplemente me ocupé de mis cosas. Tuve que enfrentar mi propio dolor de frente. Dijo en su momento Lily. Sin embargo, eso no ha hecho que Ari y Cole se libren de las críticas por su romance. Pero gracias al sentido del humor que suele caracterizar al actor, Sprouse decidió recurrir a sus Instastories para hacer enfadar a los haters. Escribiendo en un fondo negro, es hora de hacer enojar a los de 14 años otra vez. Para en la siguiente story compartir una foto a blanco y negro de Ari luciendo un gorro de pescador, unos lentes de sol y una camisa de flores. Y en el siguiente story lucía el mismo outfit pero sin lentes de sol y esta vez a color. Pero eso no fue todo, ya que en su feed también compartió otra foto de Ari en esa misma sesión de fotos, la cual acompañó de las siguientes palabras, Tippi and the birds. Sin embargo, la modelo tampoco se quedó atrás, compartiendo en su propia cuenta de Instagram otra foto del Photoshop y aunque no acompañó la foto de alguna frase, palabra o emoji, sí etiquetó a Cole. Así que parece ser que las críticas no afectan el romance de Cole y Ari. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.